Ya salió positiva la prueba de ADN y Troy Alvarado sí es el papá de Troycito, al menos así lo asegura mi querida pupila Ariana Mejía, pues la famosa prueba de ADN ya tendría resultados. Y mis amigos de los hackers, me encuentro aquí con mi querida pupila Ariana Mejía, ¿cómo estás Arenita? Mi vida estoy muy bien, aquí con la prueba en mano para demostrar que obviamente mi hijo sí es hijo de su papá, pues obviamente de Troy. A ver, cuéntame, tú te hiciste una prueba de ADN precisamente para callar la boca de algunos y de algunas que ponían en duda que Troy sea el padre. El examen salió 99.9 coincidente, certificado, entonces que Troy es el papá de Troycito. Sí, bueno, sí, si es el papá, nunca tuvimos dudas nosotros, pero sí para la hija que estaba hablando cosas, bueno, positivo, ñañito tienes que decirle. Pero también se especulaba en las páginas de parándula, en algunas de estas que dicen de todo, de que esa prueba podría haber sido trucha. O sea, una prueba falsa. Yo no creo que un laboratorio reconocido que vayan a prestar para poner un positivo para que ellos obviamente se ganen una demanda. Obviamente es algo reconocido, es un laboratorio donde se hace este tipo de procedimientos, ya se los envían a Estados Unidos y directamente, pues obviamente a tu correo. Además esto fue súper de su papá, o sea, lo llevaron, le sacaron la saliva del bebé, la saliva de él, así que yo la verdad no tenía nada que temer porque lo hice el día de mi cumpleaños, o sea, 404 y, o sea, yo lo hice así a mi hijo. ¿Qué dice Troy al respecto? ¿Ya está tranquilo, está contento? Mira, esté tranquilo porque el resultado se lo mandamos a nuestra familia de parte y parte para que se lo envíen a la chica, ya que tiene tantas dudas de que sea su hermanito. Bueno, estos son chucks internos que hubo dentro de la familia. El niño obviamente si es su hermano siempre va a ser su hermano y así ella no quiera, se revuelque, se retuerza. Su hermano es su hermano. Y mira, si lo quiere o no lo quiere, ya es cuestión de ella, es un niño inocente y la verdad es que sí, si es positivo, más lo hicimos por ella y ya se quitó la duda, entonces ya. ¿A quién se parece? A su papá, pues no se parece a mí. Bueno, y ahora sí con él cerraste la fábrica. Ya cerré, me ligaron, me cosieron, me hicieron todo tipo de brujería allá abajo. En todo caso feliz y contenta, ahora sí ya es una familia feliz, una familia de los míos, los tuyos y los nuestros. Todos, aquí entran todos y los que no quieran también entran aquí. ¿Cuántos hermanitos son ahora ya de Troy? A ver, son, los hermanos de Troy son. Son cinco todos. Troy tiene dos hermanas mujeres que son astuas. Son cinco todos, con el bebé, son cinco. Y la polémica se enciende por la siguiente razón, resulta que, recordemos hace algún tiempo, nuestra querida Ariana estaba con Troy efectivamente, pero tuvieron de las peleas de las que varias veces han tenido y se separaron. Luego, pues, Ariana, pues tuvo un romance también con un ex, me acuerdo, de Andrea Bucará y lo volvió a control. Pero en todo caso, cuando ella regresó a control, regresó con fuerza y ahí fue cuando le cargaron el bebé. Y en las redes sociales la gente empezó a decir cualquier comentario. Ella tuvo también la opinión de Tabata, la hija de Troy, una chica muy guapa, quien decía que ella decía que nomás tenía sus hermanos y no sabía que Ariana estaba embarazada. Lo cierto es que con esta prueba, como dice Ariana, que es media peleoncita, le dice, sí, tendrás que decirle ñañito aunque no te gustes. Y es que definitivamente ahora son los míos, los tuyos y los nuestros. Ariana tiene dos niñas, tuvo un primer compromiso, y ahora tiene un varón con Troy, y Troy también tiene otros dos hijos. O sea, ahora son cinco hermanos que están ahí juntos, por parte de papá y por parte de mamá. Yo creo que a esta altura a lo mejor es Limar a Pereza, estamos en época de paz y amor, en fin de lo que es la Navidad, y para qué pelearse, para qué tener problemas con este tipo. Lo cierto es que ya las cosas quedaron claras. La prueba de ADN se la hizo a Troy. Troy le sacan una muestra de saliva o de acá, de la parte de acá, y también al bebé, y entre los dos se hacen las pruebas, y definitivamente pues se demostró que el 99% de todas las posibilidades era hijo de Troy. De ahí que entonces a nadie le cae la menor duda que se definió el tema de Troy y sin Troy. La controversia se hizo porque las redes sociales dicen que sí, que esa prueba era trucha, que a lo mejor no era verdadera, pero son solamente comentarios en las redes sociales, que ustedes saben que las redes sociales a veces son insociables, y solamente se dedican a comentar mal o a destruir de la gente. En todo caso me alegro muchísimo porque mi querida pupila, ya mamá, está feliz y contenta, y que bueno, ya son una familia, y ya se ligó, como ella dice, se ligó y hizo todas las cosas abajo, y en este momento ya no va a tener a más bebé porque ya, ya son tres de ellas, más dos del papá, son cinco, son cinco, 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 una familia de cinco niños. Felicidades, reportado por ustedes, Rivas, que es uno.